¡Buenas y buenas personal! ¿Cómo están? Yo soy Joran Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana estamos acá, de vuelta en el Domo Plataforma Cultural Los Controles La Morita y estoy en esta ocasión con unos invitados bien bacanos, bien del putas. Yo les amo a estos manes, creo que son parte de mi vida también y de mi parte de crecimiento también profesional. Ellos son el Martín Flies y el Dama en Segovia, ellos son miel, ¿cómo están, Ññitos? ¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¡Qué tal, qué hermoso! Siempre he dicho que hay alguien que es como más cercano que invitado aquí. Creo que desde el Mauro dije como que fui adentrándome a gente cercana, ¿cacha? Pero ustedes ya es así una cosa del colmo, ¿loco? Entonces es bien hermoso tenerles aquí, Ññitos, qué bacán. Aparte no hemos conversado y no nos hemos sentado en un espacio juntos más de un ratito, hace años, ¿loco? Hace años. Y es una cosa locasa porque sí pasaba, como decíamos antes, sí pasábamos full tiempo juntos, ¿loco? Así, así, con las bielas, acostados, y yo acordaba de cosas que hacíamos, hacíamos estupideces, ¿loco? O sea, pasábamos, no me acuerdo, en esta página que pasábamos videos, viendo gente. O mails, o sea, loco, eso hacíamos full tiempo, ¿loco? Con full ruido. Ajá, votados, solo votados, escuchando música. Así que creo que es una cosa bien bacán, que no se hace con muchos panas en la vida. Y ustedes son parte de esa huevada para mí, ¿loco? Y es bien bacán poder conversar con ustedes a los años, ¿loco? Sí, qué hermoso, gracias por la invitación. Y es bien foco también porque desde que medio que cortamos como contacto, más bien nos alejamos por nuestros proyectos y el camello y toda la huevada. Y crecer, loco, también, que es focazo. Contacto cero. De ley. Miel se hizo una huevada locota, brother. Y es focazo lo que lograron con estas primeras cosas que me hacían escuchar desde hace años, porque yo vi el génesis de toda esta nota también. En el estudio de la 10 de agosto, de ley, tú ya escuchabas. Ajá. Hasta tocaban, ¿lo ves? Sí, claro, loco. Ajá, yo vi como el prototipo de toda la huevada también. Entonces, es bien bacán poder verles otra vez y ver este crecimiento musical. Que algo que tú decías antes que estábamos hablando, esperándote, era esto de que es difícil entender capaz muy bien como el concepto de la banda, si es una banda o quieren ser más DJs. ¿Cómo ha sido ese caminar para ustedes de estar como en este limbo de no saber si quieren hacer música como banda? Porque vienen de una escuela de full bandas ustedes, porque les conozco y sé las bandas que les gustan, vienen mucho de esta dualidad también con la música para bailar. ¿Cómo ha sido encontrarse en todo eso? ¿Dónde ven la evolución y dónde ustedes ya empiezan a volcarse más por verse como DJs? O sea, más que como DJs, creo que en el punto en el que todo como colisionó, digamos, para que se forme la situación, fue más como desde la producción, justo esta cosa de tener la idea de, bueno, pongámonos un estudio, empecemos a traer ideas, empecemos a producir cosas, empecemos a grabar. Que ya de por sí es un proceso de creación que es mucho más electrónico, no es tan parecido como, sentémonos, ponte en la bata y yo en la guitarra y nos armamos unos temitos. Esto ya era mucho más como justo esto de cachorque, también nos apasionaba mucho el diseño de sonido. Y también como, justo por eso mismo, como esta cosa de que hayan tantas influencias alrededor, musicalmente hablando, de tantos géneros tan distintos, como que también nos llevó a, creo que nunca quisimos hacer como algo específico, nunca nos planteamos hagámonos un proyecto así o asá, sino que de alguna manera era como traer la mayor cantidad de música que podamos, empezar a trabajar como las canciones sobre la marcha y dejar que sean lo que tengan que ser. Entonces de alguna manera creo que también la confusión puede venir un poco de ahí. Porque sí es como un proyecto muy ecléctico, si lo ves como a grandes rasgos. O sea, se fusionan un montón de cosas con estos medios un poco más electrónicos. Entonces desde un inicio siempre fue un poco así, como empezar a encontrar la vuelta y empezar a hacer música de maneras en las que no habíamos experimentado antes de hacer música. Eso es focaso, porque también eso es un antes y un después de, más que de miel, de ustedes como personas, que tú soltaste la bata medio que full. ¿Cómo fue para vos esa huevada? Sí, en serio, boté la bata. O sea, ya estaba justo en el punto que estaba saliendo de la máquina, ya lo estaba viendo con este man full. O sea, como que ya se sentía una huevada sólida. Tensión. Había tensión. Que ya en ese punto ya no tocaba más que con la máquina, me parece. Grababa cosas así, pero... No sé, fue soltar ya también esa huevada de tocar toda la vida. Como ya decir, dejemos esto un rato, es lo único que he hecho toda mi vida. Sí, pero... Y ya fue a montarse en la compu, en los intes, en los drum machines, en la huevada. Aprender un nuevo lenguaje que nos ha servido un montón, la verdad. Pero fue mutua la huevada. Ustedes lo planearon entre los dos hacer ese tipo de... Gracias, mi marita. Gracias. ¿Ese tipo de qué? Ese tipo de soltar, esa onda de cojamos y los dos dejemos... Fueron súper naturales. Sí. Como cuando te pones de acuerdo y dicen, ya loco, dejemos de fumar, dejemos de chupar. O sea, de hecho, en el primer disco está Camellias, que tiene bata. Claro, por eso. Tiene barrio. Pero van soltando un chance más. Ya en el segundo disco no tienen tantas cosas orgánicas en ese tipo. O sea, realmente pasó solo. Como que creo que de alguna forma los dos estábamos en un punto transicionario en ese momento. Justo cuando nos empezamos a juntar, a hacer la cosa. Ya, 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 ya tirar ideas. Justo como dice el mar, también él estaba saliendo de sus otros proyectos. Estaba como pensando en tocar otras cosas. Y yo por mi lado también. O sea, yo toda la vida fui guitarrista. Claro, loco. Y me quise meter más en esto del songwriting, que venía como trabajando un poco ya desde antes de toparme con el Martín. Y en esto de la PRODU, ¿no? Y la música más como hecha en tu cuarto, por así decir. Como esta cosa de poder armarte todo un tema con tu compu, ir grabando, ir haciendo ideas. Y creo que solo fue como una coincidencia perfecta, así que de repente nos encontramos en ese momento. Qué foco, claro. Empezamos a hacer y nunca más paramos. O sea, fue así como ni siquiera una cosa de... Nos gustó. Ajá, ni siquiera una cosa de decir, oye, probemos o como no sé qué. Tal vez creen que tuvo algo que ver también... O sea, ustedes ya se llevaban full hace rato, pero también pasó esto del espacio. Cuando vivían justo por la 10 de agosto, tú vivías ahí y tú tenías el estudio ahí. Y yo rentaba el estudio. Y rentabas el estudio. Ajá. Como que ahí pasó bastante de lo que empezaron a componer. Es que de hecho fue después, porque yo ya no vivía ahí cuando este man estaba ahí. Pero sí pasó que... Pero había un estudio arriba, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había el estudio arriba en ese lugar blanco? Sí, sí, sí. Ahí me hicieron escuchar de las primeras notas que ustedes hicieron. Y ¿creen que tuvo algo que ver? Claro, ajá. Yo escuché de las primeras cosas, fueron ahí, en ese cuarto blanco. O sea, realmente creo que fue un poco como también apoyarnos en lo que queríamos buscar ese momento. Porque como los dos estábamos en una búsqueda, yo era como quiero hacer canciones y quiero hacer como estas cosas más electro. Y este man también, como yo ya no quiero tocar la bata, quiero aprender a producir más. Ajá. Como grabación y diseño de sonido. Y que lo sintes. Que yo ya venía un rato embalado con eso. Yo en cambio quería tocar. Como subirme al escenario y todo eso. Y el Martín venía mucho tiempo ya embalado con eso. Entonces fue en un punto como... Que ha hecho, claro. Trip Studio. Buen timing, loco. Ajá. Fue perfecto. Fue perfecto. Todo se juntó ahí. Y de hecho, incluso como yo tenía ya unas canciones del primer disco grabadas, por así decir, los demos. Y claro, un punto para empezar, digamos, a producir fue decirle a este man como, a ver, arranquemos con estas cosas, por ejemplo, con este tema que tengo acá. Y era acá, porque de alguna forma las canciones terminaban volviéndose rápidamente otra cosa. Claro. Como musicalmente hablando y en cuanto al color y en cuanto a esa sinergia que se creó en ese momento. Que en un punto así de natural también fue como que creo que esto debería ser un dúo. O sea, como un proyecto ya como en conjunto. Como ya llevemos todo esto entre los dos. Y medio que de a poco a poco y hasta por coincidencias terminó siendo súper en serio. Así como no tuvimos alternativa también. Como que... Bueno, igual... Claro, loco. Es que funcionó full rápido. Es que igual siempre desde el inicio sí tuvimos como la mente de tiburón. O sea, fue así como hagamos que esta cosa funcione. O sea, como que hay algo que nos gusta bastante y que sea muy pro y que sea lo que siempre hemos querido hacer. Es como que todos los frentes visuales, sonoros, siempre estén como lo más cuidado posible. Y es full foco porque vos eres alguien que ha sido como un veedor desde adentro de full procesos, de full bandas. Y eso te... Los recursos que te ha dado también para poder agarrar los temas que él te mostró también. Porque tú eres alguien que opina full en la composición, loco. Porque es focazo lo que yo he compuesto contigo y es increíble esa conversación al componer. Y eso es focazo con cuántas herramientas tú has llegado a tener a lo largo de eso. Incluso en las cosas de promoción y de show y cosas así, cachas. Entonces, ¿cuánto tú opinas y cuánto tú... ¿Cómo es las conversaciones para construir el show? Para construir como justamente estas cosas de visualmente cómo queremos vernos en escenario ya. Aparte, deslindándonos ya de la música, de cómo quieren ustedes verse, de cómo... Porque sé que a ustedes les gusta full 90's Nails, ponte los shows visuales de 90's Nails. Creo que hay recursos que también hay ahí, que son aparte de la música. Son recursos que vas tomando de las bandas que te gustan, de las bandas que has formado parte. ¿Qué tanto eso ustedes lo han planificado? ¿Y qué tanto lo vieron desde esa mente de tiburón? Pensando en lo que tú dices. O sea, creo que viendo las bandas que nos han gustado toda la vida y estudiándoles también, cachas. Como viendo sus shows, sus puestas en escenas, dices, esto es una cosa completa. O sea, igual uno cuando va a un show busca esa... O sea, que no solo la banda suene rico y también buscas que puta pase algo más, cachas. Como que ya... En eso también se convirtió también, ahora son espectáculos siempre. Sí, mamá. Como los visuales, las luces, no sé qué, que... Siempre ha sido una cosa que siempre la vimos muy necesaria. En nuestro primer show ya teníamos iluminador. Como primer show así de la historia. Decíamos, esto tiene que llevarte y... Tiene que ser una experiencia. Súper experiencia. O sea, que termines el show y digas, ¡guau! Y también incluso como... Como que creo que vino naturalmente también desde ese lugar de la experimentación y de entender la música desde otro lado. Desde la misma música, claro. Como en un punto se empezó a volver visual. Ajá. O sea, era como necesario que en el formato exista algo que materialice, digamos, lo que nosotros estábamos trayendo al suelo. Y claro, de hecho, siempre fue como esta cosa de ley. Tiene que ser un proyecto audiovisual. Eso estuvo desde el inicio como una idea... Porque la música incluso se nos hace muy visual. Claro. O sea, que escuchábamos la música y la gente también nos decían, puta, cierro los ojos y me puedo... Puedo ver esta cosa. Ajá. Porque todo eso nos ocasionaba... Siempre ha sido como muy visual, como lo que generamos juntos también. Entonces, fue como un complemento perfecto que quisimos sumar desde el inicio. Que de hecho es parte fundamental de cómo pensamos nosotros nuestro puesto. La hemos seguido desarrollando. Justo ahora estamos trabajando en un nuevo show también. Siempre queriendo como llevarlo un poquito más lejos y un poquito más lejos y un poquito más lejos cada vez. Entonces... A rechazo. ¿Y cómo dirigen esas cosas? ¿Ustedes las dirigen en cuanto... O sea, buscan a la persona indicada para hacer estos shows de luces? Normalmente ha sido así. Pero siempre estamos como en control de todos los dos. Sí. Todo lo que haya, siempre estamos ahí. Ajá. Y esto de la colaboración también con artistas de otras disciplinas. Como justamente, no sé, aquí hemos trabajado con el Pablo Rosero, con el Miguel Morguetio. Ajá. Con el Irving. Con el Irving, que es pintura también. Con el Fútbol Fotógrafos. Ronnie Destello, que ahora está llevando este nuevo show, que es Más Pantallas. Entonces, claro, es como estas personas que nos han ayudado a crear estos universos también. ¿Qué hagan? Dentro de otras disciplinas. Como completando también como la parte multifacética del proyecto. Y ha sido súper interesante, Ponte. Ya hemos tenido tres artistas visuales en nuestra puesta de escena en vivo. Y los tres han sido tan diferentes. Sí, ha rechazo. Como shows muy, muy ellos también. Ajá. Eso era bacán, que llegábamos a ser una muy parte del show. Claro, claro, claro. Se sentía la firma total de cada uno en cada puesto. Guau, qué increíble, loco. Eso me parece del Putazas. Ajá. ¿Con quién hicieron lo del Sucre? ¿Qué hicieron lo de las Pantallas? Con Pablo Rosero. Increíble. Ese fue el Pablito Rosero. Claro, claro, claro. Cada uno una personalidad distintaza. Y eso también hace que ustedes tengan una idea diferente de cada show también. Claro, o sea, es como de repente los recursos cambian. Ajá. También, porque, digamos... No es lo mismo. No, claro. Y cada artista tiene su forma de hacer las cosas también. Entonces, es como las propuestas siempre van a ser distintas bajo un mismo concepto, por así decir. Pero siempre van a ser distintas. Y eso es algo que también nos gusta mucho como dentro de la música en la producción. O sea, el Martín y yo, además de tener el proyecto, somos también una dupla de producción. Ajá. O sea, nos gusta trabajar con otros artistas. Hemos hecho ya algunos discos juntos con otra gente. Recién salió el más reciente, el disco de Ligna, de Bardo José. Ajá. Que está muy bueno en la era de los monstruos. Entonces, también es un espacio en donde nosotros podemos desvincularnos aún más de los sonidos que tengamos en la cabeza. Porque, porque de repente viene alguien, digamos, del proceso inverso. Ajá. Que viene alguien y te presenta algo y dice, esto es lo que tengo, esto es lo que me imagino. Entonces, uno a través del proceso de producción, de la grabación, del diseño de sonido, se empieza a llegar como a ese resultado. Y ese resultado depende de lo que quiera el artista al final, ¿no? Claro. Entonces, te toca ver la manera de que, de que eso pase. Ajá. Entonces, es lo mismo como, como que siento que es un proyecto que siempre nos está desafiando en ese sentido. Porque, nunca ha venido de algo concreto. Ajá. Nunca ha venido de una idea de decir, esto es así o es asado. No, sino que, de hecho, siempre nos supera y se va definiendo en la marcha. Ajá. Y eso es foco con las canciones. Hay, siempre, yo creo que todas las bandas tienen canciones que les detonan más canciones. Ajá. ¿Ustedes creen que tienen alguna dentro de su primer disco que empezó a detonar y a hacer este cambio que fue, hizo el segundo disco? Ajá. Sí, total. O sea. ¿Cómo cuál? Por suerte, en el primer disco, creo que era la época donde más música diferente escuchábamos. Había como muchos inputs todo el tiempo. Claro. Y estábamos también en esa búsqueda también de encontrar nuestro sonido. Ajá. Como tratar de materializar todo lo que nos gusta. Chuches, que es un primer disco, loco. Claro. Ajá. Que no es esa inocencia también. De ley, ajá. Esa experimentación así de chuchas. Que no le he escuchado, dice. Que es como guiños a cosas, basta. Claro. Que dice referencia a esto. Pero son cosas que a la final son parte de nosotros. Obvio, loco. Porque la música que escuchamos son muy, somos nuestra personalidad, básicamente. Claro, igual en el primer disco, digamos la primera parte del álbum, la que es un poco más suave, por así decir, como la que es más trip hop, esos eran los temas que yo tenía compuestos antes. Pero la segunda parte del disco, que es más de electro, a Lilas, Orquídea, Centro. Esas canciones se desarrollaron completamente en su versión final y en su sonido final en pandemia, que fue cuando decidimos grabar el disco porque estábamos encerrados juntos. Entonces, fue perfecto. Dijimos, grabemos el álbum ahorita, pero nos faltan algunas canciones. Claro. Tuvimos algunos viajes también que cambiaron un poco la percepción de lo que queríamos hacer con nuestra música. Y cuando entramos al estudio en la pandemia, surgieron ya un poco más estas canciones más electrónicas, por así decir, como con influencias más house, punchis punchis. Claro, que igual dentro de una estética un poco más lenta, no es así como música muy embatada tampoco. Siempre también lo hemos visto como un proyecto muy psicodélico, que tenga así como su profundidad y su misterio. Pero digamos que esa última porción que se hizo del álbum nos catapultó un montón para hacer como lo de después. O sea, cuando acabamos de grabar el álbum y estábamos con todo esto del electro y toda la cosa, el primer tema que salió fue Arco. O sea, el primer tema que grabamos en estudio después de haber hecho el primer disco como la primera maqueta para algo después era eso. Que ya tenía como las cuerdas y esta cosa ahí que de alguna forma también nos hipnotizó loco. Dijimos ya, por acá se puede ir a otro lado. Es chistoso porque ahorita que estamos haciendo nueva música, ya el camino es otro. O sea, como ya nos están llamando otras cosas. Y creo que eso es como algo muy fundamental en cualquier proyecto que quiere mantenerse... No sé si vigente es la palabra, pero fresco. Como no hay mucho secreto en innovación en realidad, porque uno piensa que se cree que se tiene que inventar algo nuevo. O que... Y en realidad eso no suele pasar, a menos que algo muy drástico pase tecnológicamente, que sí te permite hacer música de otra forma, la música se repite por lo general y se recicla y se evoluciona a sí misma como todo el tiempo. Simón. Tu misma música te inspira a otra música. Entonces, desde el proyecto, o sea, desde el punto personal, digamos, como creadores, hacer un disco ya te cambia por completo. O sea, cuando terminas de hacer el álbum, capaz ya no te gusta, cachos. Ya dices así como... Claro, como que dices, ya nada, quiero, ya estás listo para hacer algo más. Claro. Y eso les pasó con su primer disco. Y con el segundo, y seguramente con el tercer. Pero sí es focaso porque el primer disco sí se siente un punto en donde quiere explotar y no explota al punto en el que explota bailablemente y con el bombo en negras y durazo hacia arriba, toda la música. Sí pasa un montón eso. El primer disco es más colgado en ese sentido. Sí, es más contemplativo. Full más lento. Full más lento. Full más lento. O sea, igual ahora el show estamos subiendo así todo. Violento. Sí, como violento. Claro, porque también hay ese otro lado de que también en vivo nosotros tuvimos bastante tiempo como esta idea perfeccionista quizás de como tenemos que sonar igual que el disco, loco, sí, como samplearnos los teclados igualito y tocar, este man en ese entonces tocaba así 20 instrumentos al mismo tiempo. Eso es. Para lograr como para que en serio suene igualito al disco y todo eso. Y es como interesante porque es como un ejercicio mecánico en un punto como bacán. Sabes lo que está pasando. Claro, y dices sí, aquí está todo eso. Pero empezó a ser aburrido después de un rato. Como esta cosa de... Como escucharte un disco cien veces. Ajá, claro. Y también esta cosa perfeccionista de como tiene que salir así o así o este tema es así o así. Claro. Y empezamos como poco a poco también después de ese disco justo a disfrutar más de lo impredecible también. O sea, de que... Y eso provocó que en vivo la banda deje de sonar como en los discos. Incluso ahora hay versiones en vivo de las canciones del primer álbum especialmente que nos gustan mucho más como son ahorita, como las tocamos en vivo, los tiempos que manejan, los elementos que tienen. Entonces, hemos trabajado desde el año pasado mucho en que nuestro show en vivo de verdad sea otra cosa. O sea, como vayas a escuchar las canciones que te gustan, pero de alguna manera reinterpretadas y reinterpretadas. Que es lo que pasa en la música todo el tiempo al final. Entonces, también como no tener como la limitación de que tu obra te defina al punto en el que tú puedas redefinir tu obra también, ¿cachos? Ajá, ajá. Como llevarlo a otros lugares, darle nuevos colores a la misma canción. ¿Sabes qué? Esta vez hagámosle más rápida o a esta hagámosle más lenta, más oscura. El putz. Que cambiemos la instrumentación, que ya no haya este instrumento, que haya este. Y ir viendo cómo armar eso dentro del universo sonoro porque al final somos dos personas. Claro, increíble. Eso es súper bueno de la música electrónica. Como que los temas más electrónicos pueden moldearse mucho más. O sea, te da una variante y no hay ningún problema. Y eso es lo más increíble de la música electrónica. Que puedes siempre hacer algo muy diferente, pero estar dentro igual de este universo. No es una banda. Eso es difícil en una banda. Que puedas hacer un show totalmente diferente, todo el mundo se va a dar cuenta. Como que las similitudes ya, o sea, algo no está encajando. Pero con la música electrónica es libre. Puedes cambiar el bombo las veces que quieras. Puedes moldear como quieras siempre. ¿Y cómo lo hacen en la cuestión técnica, esa nota? ¿Utilizan live ustedes? Utilizamos live, sí. Y ponte en ese trip de... A veces uno pensaría que teniendo un show hecho en live, que tú coges, pones play y se corre el show, no tienes esa libertad de ampliar partes, de quedarte en una parte solo el bombo y que puedas hacer interactuar alguna cosa. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo manejan esa herramienta? Es que live no es tan lineal cuando todo depende... O sea, puede ser muy lineal. Sí, ajá. Puede ser de todas formas. Claro. Pero también puedes tomar decisiones, digamos, como arreglarte el show. O sea, es como ya la siguiente escena se queda un loop, por ejemplo. Entonces se queda en ese loop hasta que decidas que cambias otra cosa. Ya te cacho. Entonces sí puedes hacer ese tipo de cosas que es como o de corrido o nos quedamos en esta parte. Pero por lo general también sucede un poco más en el estudio. O sea, vamos escuchando las cosas y decimos... Y se les ocurren cosas para en vivo. Ajá. ¿Sabes qué? Este tema deberíamos hacerle ámbito. Entonces es como, a ver, bueno. Entonces de alguna forma es como recomponer las canciones. Porque lo que dice el mar de la música electrónica es cierto, que es un género en el que la instrumentación no es tan importante como la atmósfera. Ajá. O sea, como... La textura. Ajá. Lo que... A dónde te lleva la cosa. Exactamente. Entonces cuando tú cambias esa atmósfera, como te vas a otro lado, pero se siente natural también. Es como digamos parte del género. Claro. Por eso los remix, las cosas, todas estas huevadas que se hacen alrededor de la electrónica funcionan tan bien. Claro. Porque transformar las cosas al final... Y de hecho de los temas que menos hemos cambiado como la instrumentación son de los temas que tienen cosas más acústicas. Como una bata súper presente. Ah. O un bajo súper presente. Claro. Se cambia eso que ya hemos hecho. Sí es... Se siente súper diferente. Es muy diferente. Sigue siendo por ahí la misma canción, obviamente, pero es muy diferente. Y cómo fueron decidiendo qué cosas, como decías, al principio tocabas mil instrumentos. Así como todas las partes y todas las texturas. Cómo fueron deslindándose un chance de eso. Fueron dejando cosas, no sé, en secuencia, cosas soltándola como sample de sus propias... O sea, nos tocó repartirnos mejor en un punto porque... Porque al principio nuestro set era demasiado grande también, loco. Claro. O sea, te mando acá 20 cosas, pero yo igual tenía dos filas de teclados. Claro. Que el push acá y que la otra cosa acá. Era bien bacán y asanaba de manera. Era porque... Gigante. Pero en vivo no les funcionó la huevada o cómo fue que... O sea, más que nada también sentíamos que era como una cosa muy interpretada como desde esto de tocar un montón. Tocamos, ajá. Cachos, toquemos un... Porque de ahí veníamos... Es que ahí vienen, pues, loco. En Leyes. Ajá, qué hijo de puto. En Leyes. Era como si toquemos full y samplímonos todo y intentemos tocar lo más que podamos con las manos que tengamos, me cacho. Así. Ahora también hemos como traído a la máquina mucho más presente. O sea, antes, digamos, si no podíamos tocar algo, lo dejábamos en secuencias. Ahora hacemos que una máquina la toque por nosotros, como digamos un sintetizador análogo. Escriben el MIDI. Ajá, entonces dentro de nuestra secuencia llega el MIDI. Ajá. Entonces, es bacán porque tú puedes estar tocando un teclado y esa otra secuencia también se está tocando en vivo. También la puedes modificar, también la puedes mover. Claro, puedes mover. Ajá. Pero ya no tienes que tocar así cinco cosas al mismo tiempo. Entonces, está bueno porque ahora creo que estamos en un punto en el que nos interesa mucho más que estar así como con mil cosas, como generar justo esa atmósfera de la que te he hablado. Como estar así súper pendiente del sound design en vivo. Que este cinta esté así como produciendo como... Entonces, es chévere porque nunca es igual. Claro. No hay una cosa así que esté como dictado. O sea, si de repente te volviste loco con el cinta en esa cosa, tal vez pase en ese show y no en el siguiente. Como ya la música se libera mucho más porque ya es muy auditivo. Claro. Ya no es tan técnico. Y es full del espacio también. Exacto, exacto. Entonces, es como... Es muy puta. Focazo. Ya tiene mucho que ver con cómo te sientes, con qué tanta agresividad le quieres dar al tema en ese momento. Es como otra forma... Y además esto del live set también porque no... Digamos, nosotros no estamos mezclando música en vivo. Realmente lo estamos haciendo. Claro. Entonces, como todo este proceso generativo, digamos, que sucede, que ahora tenga... Se tenga, por así decir, menos control del resultado, es como mucho más divertido. Lo siento porque te sorprendes a veces, así como... De hecho, ya queremos como un poco dejar las compus, o sea, poco a poco y que todo salga por máquinas. Claro. Es el control absoluto. Después, o sea, ya es increíble. Es la cubetería. Nunca te vas a burlar. Qué arrecho, loco. Qué bacán. Qué del puto de esa beba. Ustedes son súper genicillos en esas cosas, en cómo han montado su show, cómo han hecho lo que han querido con la herramienta que han tenido. Y es focaso porque sí saben full cada uno de su rama y de lo que ponen en su proyecto. Y tú te saliste de la U, loco. Tú estabas estudiando producción y te saliste de la U. ¿Tú no te graduaste? Sí, no me gradué. ¿Y tú...? Bien. No, no pensaste en la U. Y eso es súper foco porque también es una, no sé, hay gente que promula mucho esto de que no vayas a la universidad y cosas así, que no te benefician mucho, que a veces depende mucho de la persona. Y ustedes son un ejemplo de esta persona que tuvo que dejar eso para sacar lo que tiene adentro y un chance a aprender en el proceso de ir sacando canciones también. ¿Cómo fue en tu caso, loco? ¿Cómo fue el dejar la U y empezar a autoeducarte? ¿Cómo fue esa autoeducación hasta llegar a entender tus herramientas que necesitas? O sea, bueno, la U fue lo que me hizo dejar la guitarra. Como en un punto empecé a odiar el instrumento, ¿cachor? Sí, mano. Y por ende empecé a tener mi conflicto con la música porque de alguna manera no estaba llegando a donde quería llegar. También entiendo que, como dices, creo que depende mucho de la persona y del enfoque. Porque, claro, al final si tú quieres ser un guitarrista de jazz y ser un cabrón, un intérprete cabrón, tal vez la U sí es para ti. Como aprender todas estas cosas y como de esa manera específicamente, sí funciona. Pero si lo tuyo no es un proceso técnico, como que a mí nunca me ha interesado ser virtuoso, por ejemplo, ni como... Es como que para mí la música tiene mucho más que ver con cosas más sensibles. Viene mucho de la catarsis. Y es una cosa que nunca te van a enseñar en ningún aula, ¿me cachas? Como siento que el desarrollo musical propio viene mucho de algo propio. De saber entenderte a vos mismo dentro de ese contexto. De saber hasta incluso qué estás sintiendo. O de no saber, pero de sentirme, ¿me cachas? Entonces, a mí muchas canciones me han explicado mucho de mí mismo después de haberlas hecho. Como que digo, guau, qué locura, me estaba sintiendo así. O qué loco que hablé de esto acá, sin darme mucha cuenta tal vez incluso, ¿cachas? Para mí es mucho más así. Es como que el arte flota, ¿cachas? Como... Y es eso mismo, o sea... No todos los músicos son necesariamente artistas, ¿cachas? Y eso es importante, ¿cachar? O sea, como hay gente que es muy técnicamente asombrosa y ese es su, digamos, su camino dentro de este mundo que hay un montón de cosas. O sea, hay arreglistas, hay compositores, hay intérpretes, hay productores, hay cachas. O sea, hay gente como Rick Rubin que no toca una sola nota y es de los mejores productores que hay. Entiende la música como un gurú. Y lleva a la gente a entender la música de una forma muy fuerte porque entiende esa sensibilidad más que otras cosas. Y le da más importancia esa sensibilidad. Entonces, de alguna manera, para mí siempre fue más importante esa parte sensible de la música más que lo otro. Entonces, en un punto, cuando decidí salirme de la U porque estaba haciendo demasiado lo otro y realmente en un punto lo que menos estaba haciendo era música, dejé la guitarra y estuve un año más o menos... Ya usaba Live en ese entonces yo como igual YouTube y aprendiendo porque en ese tiempo no me enseñaban ni la U.S. Software, solo Pro Tools. Y llegó el punto en el que ya me empecé a armar mis pistas ahí con mis armonías y mis cosas. Empecé a meterme mucho en los sintetizadores y más en el sonido. Como me fui dando cuenta en ese proceso que la música tenía un impacto como muy sensorial en mí. Como más allá del baile y más allá de la cosa, como el sonido como tal, era como... Me llevaba a lejazos. Y Live es un programa que te permite eso full y lo sientes también. Como moldear el audio y la electricidad para que... Lupear, dejar ahí, solo probar en la misma base. Claro, y más como cosa de trances, ¿no? Entonces estuve hace un rato hasta que... A partir de eso empezó a venir como esta necesidad de meterle voz. Entonces empecé a cantar por primera vez y a escribir por primera vez música como... Desde la voz, desde la poesía, por así decir. Y en un punto dije ya. Creo que... La verdad lo decidí súper rápido. Como que dije no voy a volver a tocar este instrumento. No voy a volver a hacer música de esta manera. La voy a hacer de esto. Y ahí dejaste la U. Y dejé la U, dejé la guitarra y dejé todo. Y me enseñé, me encerré un año entero a escribir y a componer y a intentar hacer música de una forma en la que no la había hecho antes. Y fue recién ahí cuando yo sentí que realmente pude hacer música como quería. Y que aprendiste el programa. Y que estaba haciendo lo que... Más que nada, porque creo que eso es como lo más importante. Porque puede ser como una carrera muy frustrante también. Pero sí creo que es como... Hay mucha gente que no se encuentra musicalmente por el simple hecho de que sigue buscando en donde no es. O sea, está bien. Todas esas cosas son herramientas fundamentales. ¿Cachos? Como mientras más herramientas y más lenguaje tengas, mejor te puedes expresar. Pero tienes que tener algo que decir. ¿Cachos? Porque si no, o sea, te sabes todo el diccionario, pero no puedes escribirte una cosa impactante, no va a pasar, no va a llegar. Y al final como algo para ser impactante solo requiere ser real. Me lo cuento como... Los temas que más te llegan, así los que dices, uff, esta canción no sé qué es, pero me... Algo me provoca, sí, focazo. Me hace recordar mi vida y toda la cosa. Es al final eso, como una cosa que te puede transmitir una emoción que al final no importa por qué existe esa canción o por qué se hizo, sino lo que te hizo, ¿cachos? La gente se engancha de un tema para siempre y no entiendes por qué, pero es tuya ahora, ¿cachos? Lo volviste tuyo y lo interiorizaste y ahora es parte de tu vida. Es una foto tuya cada canción. Exactamente. Es así, focazo. Te hace acuerdo a una época o una etapa tuya. Pero la forma en que la gente absorbe eso nunca va a ser tu forma. Claro. Nunca va a ser lo que vos entendiste, nunca van a entender la huevada igual. Y eso es lo realmente hermoso. Cuando algo puede traspasar como las barreras de la percepción de cada uno y llegarle al cora, ahí le existe bien. Y ahí es cagado. Justo, la academia no te da nunca esa herramienta. Es imposible pensar que... Yo siempre les digo así a los alumnos que tengo que cuando vas a entrar a la U, lo menos que vas a hacer es música. O sea, en realidad lo menos que haces es música porque no creas nada. O sea, aprendes cosas que luego te van a servir para ver en qué cosas te van a servir de esas. Como matemáticas. Hay cosas que no usas, hay cosas que usas. Eso pasa todo el tiempo en la música. Y en tu caso, ¿cómo fue loco esto de la academia? Porque en tu caso también es focazo desde chamo que ya tenías a distancia, cole. Tú tuviste un tiempo... Tuve como tres años de cole a distancia. ¿Por qué fue eso? Por tocar, por ya estar metido en la huevadilla. O sea, a ver, los primeros dos años fue por estar tocando. O sea, primero me jaló un año. Ajá. Mis viejos analizando el por qué. Era porque estaba en baladazo por la batería todo el tiempo. O sea, como que no hacía otra cosa que no sea eso. Entonces ya dijeron, bueno, te vamos a dar el chance de como... Ya cachamos que esta es tu huevada, explótate. Así como... Entonces, nada, fue una época súper interesante porque tenía 14 años y tenía como muchas clases así de música, también deporte, de francés, de cosas que me hicieron súper bien, así como en su momento. Ajá, fecha. Y ensayar con gente y tocar con gente y estar en el estudio con mi viejo, con... En ese punto estaba el Alejo Mendoza, el Isaac, el Sebas, toda esta gente que fueron como un poco mis mentores en todo este mundo musical. Ajá. Que fueron unos dos años increíbles. O sea, igual era malo en el colegio. Ajá. Igual por dedicarme mucho igual a lo otro. Entonces luego poco a poco comenzó a pasar estas cosas como... No sé, que comencé a tocar con ustedes, con Trevor. Luego justo entré al mismo tiempo a la máquina Camaleón y tenía mis otros proyectos que me permitió tocar mucho, 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 mucho. Es que claro, tocar contigo no se sentía como tocar con un man que estaba en el cole porque el man no iba al cole. Estaba en ese curso. No de manetre a Trevor. O sea, por lo cual. Ajá. Estupendo. Era, era bizarro. Era bizarro. Era bizarro. Pero... Claro, eso me permitió, puta, llegar a full lugares tocando batería. O sea, yo era increíble, yo amaba. Que hasta ya en un punto también tocando la bata desde los siete años ya... O sea, estaba ahí. O sea, ya no... Me estaba dejando de ocasionar cosas también. Así como estaba un poco aburrido. Ajá. Y ahí llegó Miel y cuando este man me dijo loco, quiero producir unos temas contigo y ahí me di cuenta, hacía como ya en el acto que yo tampoco, ya no sabía producir ni nada he aprendido de Miel. Qué arrechas. Y en el acto fue así, ah, quiero ser productor. O sea, como que... Está del puta de esto. Esto es tú, una bestia, como que quiero ya dejar a un lado esta huevada y ver qué pasa y ya han pasado como cinco años de solo producir. Qué arrecho, cachas. Entonces no es como una autoeducación sino que es una educación medio que es una sinergia suya que se roban herramientas y se dan herramientas. Todos los discos hemos aprendido a grabar un disco. Hijo de puta, claro. No, no, es que no se usan un nuevo castro. De hecho, Eden fue como súper chistoso porque ese fue como el primer disco que terminamos. El de Fiebre fue el primero. Ah, sí, terminamos primero el de Fiebre. ¿Qué de hecho pasó a la par? Porque nosotros estábamos empezando a hacernos los productores y a decir, ya, chévere, tenemos un estudio y hoy grabamos cositas y tenemos una banda y nos conocimos con la Fiebre en ese entonces y nos dijo, oigan, a ver, también sería chévere producir con ustedes y nosotros como, bueno, uno, 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 o sea, algo que hemos hecho mucho en este proyecto y que sí nos ha llevado a mucho disconfort muchas veces, pero es como no decirle que no a nada. O sea, muchas veces hemos tenido oportunidades para las que obviamente no estamos listos y igual ha sido de una, vamos ahí con todo y como ponerse también un poco así al límite hace que hagas más, cachas, más que en el confort. Ya te toca resolverte como sea, te toca, si no sabes hacer esa huevada, es como, a ver, bueno, grabemos un disco, no cachamos bien cómo se hace, pero vamos a cacharnos. Entonces, primero la música, luego, claro, la grabación y esta no, entonces, si era como mucha retroalimentación del uno con el otro, de como decir, a ver, bueno, veámonos un video de técnicas de grabación y luego de eso como, y eso ha sido bacán que el desarrollo más importante para mí al menos es el del orejo, como que uno puede ver así, ya, estas son las cinco técnicas que podríamos utilizar para este caso. Claro. Pero la cosa de ponerte los audífonos y escuchar y decir, no, 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 a ver, ¿acaso es nada delicioso? Y estar también en esa búsqueda más allá del tecnicismo, como, creo que ha sido mucho así, entonces, de ir resolviendo las cosas mediante la necesidad aparece y esa ha sido la mejor manera de aprender, porque de repente dices, ah, bueno, hay estas cinco formas de solucionar esto y cada una puede aplicar un caso diferente. Entonces, pruebas las cinco y vas dándote cuenta de que, ah, esto pasa físicamente cuando acerco el micro de aquí a acá o cuando pongo el micro acá a lo lejos me genera otro sonido. Entonces, es lo mismo con los cintes, ah, mira, si es que tú, 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 tú. Entonces, ha sido como muy experimental nuestra educación en ese sentido. Qué recho. Muy de hacer y ver los resultados. Igual ahora nos ha dado también la, ya que hemos vivido todos estos procesos y ya llegamos a un punto y ha habido la conversación de, oye, hay que estudiar algo, aprendamos más. Ahora necesitamos la hora más de guaje, ¿cachos? Claro, claro. Ya estamos hambrientos más de, ya llegamos a este punto increíble y todo, entonces que ahorita necesitamos más inputs. Entonces, sea viajar, sea agarrar cursos, sea conocer gente, o sea, es como... o sea, todo se ha andado en YouTubesazo. Y haciendo. Y haciendo, o sea, a veces, a veces ni siquiera le hemos dado mucha importancia al cómo. Ha sido así como, a ver, grabémonos esto y a ver, grabémonos esto. Entonces, medio que ahí, o sea, eso te digo, escuchando. Es que también, también es su, como tú decías, tus primeros temas los empezaste a hacer, a poner directo en la plataforma, en el doc, ¿cachos? Sí, porque no tenía banda y me pasaba mucho que cuando tocaba con otra gente, siempre llegaba a sentirme frustrado de no... Claro. De no tener control. De no tener control, tal vez, y también de como, no encontrar realmente una sinergia que me apasiona. Claro. Entonces, de alguna forma, también fue como una, una movida media apática de como, a ver, voy a hacer todo yo. Ajá. Me cachos como, voy a hacer yo la batería, voy a hacer yo el bajo, voy a hacer yo el teclado, voy a hacer yo, voy a hacer yo las voces para que sí sea un poco como, como lo que tenga en mente, por así decir. Entonces, fue cague porque dentro de ese mismo método que de alguna manera llevaba como ya un rato, cuando me encontré con el mar, como que conectamos full como una pieza. Porque, digamos, lo que yo traía se complementaba muchísimo con lo que él tenía y viceversa. Entonces, creo que sí aceleró mucho el proceso de aprendizaje eso porque siento que tenemos talentos súper distintos y hemos tenido experiencias en la música súper diferentes. Claro. Entonces, siempre ha sido como una retroalimentación de cachar y mucho desde la música también, como de decir, qué sé yo, ¿sabes qué tema? es una gran referencia por ejemplo para ese rim o ese snare o ese bombo o ese cinte o esa cosa como, ha escuchado el cinte de esta canción y esta huevada y luego decir, a ver, bueno, intentemos recrearlo, intentemos llegar y a partir de eso generar algo tuyo que ha sido mucho así, o sea, ha venido mucho desde el empirismo de que te guste la música nomás, de que te guste escucharla, de que te guste hacerla. Salud. Qué hijo de puta, qué bacán, loco. ¿Y ustedes sí escuchan full música diferente? Full. Así, cada semana. Con el tiempo siento que nos hemos vuelto más puristas. Más puristas, ajá. ¿En qué sentido? ¿De qué? ¿De lo que escuchan? Estamos con otra aplicación ahorita también en la música, o sea, y puedo escuchar mucha música electrónica ahorita, o sea, también, como soy DJ, claro, las tizas, jaja. Paso escuchando música electrónica pero ya denso. Y siempre está en la vida los grandes discos, o sea, como que sí, sí me gusta descubrir música de todo tipo, pero sí se focalizó un poco, antes escuchábamos mucho más, no sé, reggaeton, o cosas más pesadas también, o trap. O sea, cuando recién empezamos a hacer música, era muy común esto de siempre estar mostrándonos música, y siempre estar escuchando cosas y siempre estar escuchando discos, en ese punto sí era como una mezcolanza de géneros absurda, loco, o sea, íbamos así de Pantera a la cumbia y de la cumbia al reggaetón y del reggaetón al pop y del pop a la electrónica y de la electrónica a la música psicodélica de los setentas, o sea, era así como una mezcolanza de géneros absurda, como, ahora sí siento que que sí nos hemos direccionado un poco más, también cacho que es porque no ha habido como algo que realmente nos haya sorprendido tanto dentro de... Sí, yo he estado escuchando full música vieja, ajá, yo también, vieja, 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 este tiempo he estado muy ahí, loco, como, sí he escuchado discos nuevos que me han gustado, pero realmente como nada que me, todavía, que me quería, what the fuck, que creo que era algo que sí nos pasaba mucho más en ese tiempo, como que... Con la música que estaba saliendo ese rato, ese rato, entonces, yo también me he volcado mucho a la música vieja y yo en cambio cero electrónica, así como que estaba escuchando un montón como The Beatles para arriba, así como que, claro, o sea, los clásicos, Led Zeppelin, Pink Floyd, música de banda, así como grabada con gente tocando, igual huevadas más clásicas, como me gustan mucho las cuerdas y Full Ambient, como que estaba más, un poco más en ese feel, este man Full Electro en cambio, como mucho acid, muchas cosas y también cosas vintage. Qué arrecho, loco, y cómo llegan ustedes a esta necesidad, que creo que es una necesidad de poder definir lo que están haciendo, que es ponerle el nombre a su propio género y tratar como de proponer un tipo como de sonoridad que ya les caracteriza a ustedes, que es el Latin Touch. Cómo llegan a eso en cuestión natural ustedes. O sea, igual nos iba a pasar en este último disco que teníamos temas súper diferentes y todos los temas son súper diferentes. Que abarcan muchas cosas de nosotros y ya llegamos a este punto que dijimos, o sea, era muy variado y era algo que no podíamos explicar bien, o sea, la unión también de ciertas cosas como estas cosas latinas, con estas cosas modernas y electrónicas que llegamos a un punto de decir hagamos nuestro propio género, o sea, como que no podemos pensar sobre ningún género escuchando esto. Porque les decían full electropop. Electropop. Les decían full. Claro, por lo que son canciones, al final, o sea, tiene esta cosa de que hay letra, de que hay letra, de que hay cover hop también, y hay techno, y hay ángel, y así. Ajá, justamente es de ese como, como digamos en el mundo de electrónica, ahora también creo que es un momento un poco más de ecléctico en general en la música, o sea, ya las barreras de los géneros se han disuelto bastante, o sea, en los noventas era como, eres metalero, eres la tribu urbana, la hip hop, claro, eres del pop, y lo uno y lo otro a veces no se tocaban mucho, cachodero, así como, esta es la escena, esta es la otra, ahora ves en un festival una huevada así, claro, toca Metallica, lleva el... claro, claro, entonces, también sí, manifestando, sí estamos en una temporada en donde ya no es tan común hacer un solo género, pero tipo, no sé, dentro de la electrónica cuando tú vas a las fiestas y es así como, hay este man que es un artista de ambient, y hay este man que es un artista de tecno, y este otro que hace house, y es como, es así como muy específico, melodic tecno, me cachas, así como toda la huevada, entonces ya construyes un sonido alrededor de un género, a nosotros nos pasó un poco al revés, como, como que ocupamos muchísimos géneros para generar como, digamos, un resultado, de ley, entonces nunca lo hemos podido definir, porque por eso también ha habido mucha confusión, y realmente también porque es esta cosa de como, sí, la banda independiente, miel, y es como, somos un dúo de música electrónica, ¿me cachas? por eso les hice esa primera pregunta de cómo carajos ustedes se ven, porque eso debe ser un conflicto, un conflicto con los medios, un conflicto con vender el show, un conflicto con los festivales, un conflicto con un montón de cosas, y aquí es como, y aquí es como en el trip banda, de ley, en el trip banda, y la música independiente, y la música alternativa, y todas las cosas, y si haces lo que hacemos, eres DJ, exacto, pero no pinchamos como proyecto, de ley, claro, no pinchamos como proyecto, exactamente, entonces, en un punto, entendimos que, claro, que lo que hacíamos era finalmente música electrónica, en lo más puro de lo que significa hacer música electrónica, que al final es generar música con máquinas, con una compu, con unos sintes, o sea, como esta cosa más analógica, por así decir, más eléctrica, pero sin un género específico, y nuestra manera de llevar ese show al vivo, también es un live set, o sea, es como máquinas, lo mismo, ¿no? Entonces, creo que en un momento también, sí quisimos como desligarnos un poco de, de como el mundo de las bandas, y el mundo de la música alternativa, como la conocemos aquí, que perduró, digamos, bien fuerte en los 2010, y la otra cosa, como siempre fue una, 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 una cosa que teníamos muy clara, que queríamos hacer otra nueva, o sea, como que queríamos presentar algo nuevo. Otros espacios, ajá. O sea, y nosotros mismos como ya no estar haciendo la música que se ha venido haciendo, sino más bien como rayarnos y presentar algo más, que de hecho mucho más, pasó mucho más en este segundo disco, porque siento que ya después de tener la experiencia de grabar el primero. Claro. Y de ahí hicimos como tres discos más, con más gente, y ya llegamos al punto de otra vez, a ver, bueno, hagamos otro. Entonces, en este disco, Ponte, se rompió esta huevada de la canción. Claro, y ya no tienen coros, no vuelven nunca a ninguna parte. No, ajá, y no tiene como estructuras estables, ajá. Estables, exacto. Entonces, eso fue porque realmente hicimos la música primero. Como que yo no quería tener tanto este trip compositivo de B, traje esta canción. Claro, buscaron la textura primero. Exacto, fue como una cosa a rechazo. Sentarnos y poner así el bombo y la tecla y la cosa desde el inicio, crear estos mundos musicales, y de hecho, así como las letras salieron como mucho después, o sea, estuvimos un año generando el sonido del álbum y de ahí la otra mitad más escritura, melos, la cosa, producción full, pero fue más como ese año de ir encontrando el sonido, de ir viendo qué pasaba como si solamente hacíamos música, si dejábamos que siga una dirección. y eso fue bacán porque cuando llegó el momento de, digamos, meter voces, decidimos no volverles a los temas canciones y no cambiar las estructuras y decir, a ver, bueno, que esto se repita acá y que esto pase acá dos veces, tres veces, como que dijimos, dejémosle tal cual porque ya funciona y más bien vamos componiendo así, así como es el tema mientras va pasando. entonces también eso nos llevó como a darnos cuenta que tampoco estábamos en esa otra línea tanto de que al final no necesariamente son canciones, me cachas, en el sentido convencional, que también puede haber voces en otro contexto. Entonces, todo eso nos llevó un poco a a cachar también como cuál es nuestra identidad y ya fue un discurso mucho más profundo incluso porque hablábamos de esto de la música latinoamericana y que y que todo está como súper sesgado como tú piensas latina, música latinoamericana piensas en reggaetón o en folklor. Me cachas así, no sé, la cumbia, la música de los andes y la electrónica latinoamericana no sé, así como el andes de step, me cachas así, todos esos movimientos. Entonces, y es como en general latinoamérica es es como un toda una región en formación porque somos naciones súper jóvenes y por toda esta cosa del mestizaje y por eso mismo no tenemos realmente una identidad concreta, me cachas, como culturalmente hablando. Hay muchas cosas que arman una cosa muy linda, me cachas, pero siento que también es como es una nación difícil, me cachas, es como es complicado definirte y no querer caer como no quiero hacer la música que hacen en Europa, me cachas, no quiero hacer el tecno más purista, pero tampoco quiero hacer así, tocar la quena y los huevados, me cachas, entonces, tampoco quiero encontrar un punto medio, tampoco quiero encontrar una fusión que sea como lo muy lo uno y muy lo otro, me cachas, entonces, siempre fue como esta huevada de que al final es mucho más sutil la manera en la que nos definimos como latinos, o sea, depende de muchas más cosas de nuestra personalidad, incluso de nuestra manera como existimos interpersonalmente en general todos, cachas, que sí somos bien latinos. Claro, la manera de escribir las letras, las temáticas incluso obviamente van a... Entonces, en la música vimos eso full, como esta cosa de que al final algo que sí caracteriza como la música latinoamericana en cualquier género es que tenemos una melancolía ahí como súper fuerte y que las letras son así, escuchas boleros, pasillos, cumbias, salsa, todo, es como música cortadena, es loco de puñal y al mismo tiempo extrañamente alegre, cachas, al mismo tiempo te transmite una huevada que es como, no sé, quieres bailar con estas cosas. La salsa, o sea, la salsa de la primera son súper heavy, estás en el mejor baile de tu vida, eso es loco. Entonces, como que en ese tiempo también nos empezamos a tripear mucho la música del recuerdo latinoamericana. Eso tienen samples del nuevo disco y cositas, ¿no? Sí, y también esta cosa de entender como lo más reciente también como, como justo no irnos al folclor, sino también entender lo que ha sido la música latinoamericana, o sea, como proyectos como Café Tacuba, Miranda dentro del pop, Mecachos Cerati, toda esta cosa de cómo se utiliza el español en ese contexto, Mecachos, y el feel que tiene como realmente la música hecha en la región, ¿no? Que esas son las bandas que cambiaron la ruta de la música latina. Claro. La era MTV, todo eso, son los que definieron un montón de cosas. Sí, entonces fue cae porque nos apropiamos un poco de eso también en este disco. Ya desde lo anterior como inconscientemente, pero en este sí fue muy consciente como escuchemos Full Sandro. Qué recho, Escuchemos así como todo este tipo de cosas que son, que tienen ahí esa huevada que es más un feeling, porque al final es eso como nuestra identidad como latinos es más un feeling, ¿cachos? Pero lo escucharon justo para la etapa de letras, o si lo escucharon para la producción. De hecho, desde la composición ya decíamos hagámonos esos line cliché de recuerdos. Así de el disco, o sea, ya una cosa. Hay unos teclados del putazas en la música de recuerdos. Era mucho más de recuerdos. Los primeros demos eran así como canciones de recuerdos. Canciones de recuerdos. Pero llevadas al trip hop. Qué bien. Y poco a poco le fuimos destruyendo igual como metiéndole psicodelia. Eso siempre cambia las cosas. En un punto siempre es así como ya ahorita así los sonidos y las texturas. Un poquito de magia, claro. Pero sí, entonces en un punto como que sentíamos muy fuerte esta cosa latinoamericana en la música, ¿cachos? y no sentíamos que nos englobábamos justo en electrónica latinoamericana de sentir ese folclor tampoco. Tal vez sí un poco más con el pop, por así decir. Pero también, o sea, dentro del disco hay ambience, hay techno, hay house, hay trip hop, hay también canciones más synth pop, ¿me cachos? O sea, como todo eso nos llevó como a, o sea, como lo único que junta, digamos, toda esa mezclanza de cosas en una sola esencia es esa huevada más etérica que te digo, como esta cosa de las letras y este feeling como que las canciones se sienten latinas y se sienten parte de un todo a pesar de que sean muy diferentes. Entonces a ese todo le quisimos poner un nombre y definirlo más para también poder como justo ya no estar en las entrevistas es que ya no tiene terrible y en cuestión de ustedes que son jóvenes y llenos de vida en esta escena ecuatoriana porque también cuando empieza miel empieza a reventar ya la escena no es nada lo que fue ahorita ya es ustedes salen post pandemia y es una cosa exacto ajá sobrevivientes del apocalipsis entonces esa huevada es locasa porque y cómo se consume lo que quieres ver de una banda cambió el trip que teníamos antes y que ustedes también seguramente crecieron con esa idea de puta festivales toquemos en festivales logremos ese festival y sin pensar ni siquiera en la producción sin pensar en otras cosas mucho había en esta mentalidad toquemos logremos este festival este año este festival este año los festivales que sucedían aquí ahora la escena ya no se maneja así para nada ya el ese éxito de estar festivaleando y ya no pasa aquí se murió antes era normal logremos carpazos logremos saque el diablo logremos un café logremos los que se inventaban cada año así tenía full loco tenía full festivales miel sal en un punto muerto de esa huevada aquí como ha sido enfrentarse a esa nota y como ha sido estratégicamente para ustedes mover ese monstruito loco que es ya de por si mover música aquí es una verga como ha sido enfrentar eso escénicamente estamos en un bajón foco justo después de la pandemia durante la pandemia hicimos el lanzamiento del disco dijimos en nuestro momento eran espacios reducidos también a jugar reducidos fue así hagamos ya desde que día uno nuestro primer show de pandemia ya sea un con un teatro sucre lleno por ejemplo entonces fue verse las maneras también de hacer que nuestros fans vayan a nuestras fechas que corten tickets porque ya todo cambió esa ya era la única opción y la mejor manera de hacer esto es también siempre ofreciendo una experiencia en los shows que siempre dijimos este show va a haber láser este show va a haber tela y también la gente que nos acompaña en los shows que nosotros producimos como es súper importante como armar toda esta cosa nos hemos tocado con proyectos grandes y chiquitos dentro de eso que tienen relación digamos con lo que nosotros hacemos también como un medio para mostrar digamos esa otra cara esa otra escena por así decir como crear una nueva movida pero creo que algo que sí ayudó de la pandemia y de que digamos miel haya tenido un proyecto un resultado diferente al que normalmente se conocía por así decir es que como justo todo se fue al carajo y todos estábamos encerrados y ya no te quedaba de otra y o sea 100% la vida cambió por completo nosotros nunca nos enfocamos en cambio en eso como en estar persiguiendo lo que pasaba en el país y en y en hacer estas estrategias y en llevar como en proyectarnos digamos como se han estado proyectando las bandas hasta ese entonces para nosotros fue bueno estamos encerrados esto tiene que ser mundial me cacho es como tenemos que ver como hacer que esto llegue afuera de Ecuador porque si ya no pasa nada aquí en pandemia peor brother entonces era como lleguemos a México lleguemos a Argentina contactemos con estas gentes empecemos a a entender más cómo funciona la industria musical porque Ecuador no tiene industria musical claro no tiene una una huevada redonda que se sostenga no o sea uno no es que dice ya bueno voy a ser manager de bandas y no va a pasar no y seguramente pasen mucho tiempo me cachas pero pero claro que es que es es un lugar súper complicado y de hecho para todos los que estamos en el medio entender la música y cómo funciona siempre ha sido raro claro si no cambia cambia todo el tiempo o sea cambia hasta por lo que diga el gobierno y lo que está pasando y de hecho ha sido tiene que haber educación cultural para la gente para todos ninguno de nosotros creció en un ambiente artístico y de o sea sí pero no de que puedas acceder a estas cosas hermosas y entender lo que es el arte y valorar las cosas por lo que son claro esa época te tocaba buscarte tus panas cada uno compartía entre tus panitas y así seguir para adelante pasarte discos pasarte cosas así como uno va aprendiendo así pero claro o sea incluso es triste porque en este país ni siquiera se vea la cultura como una necesidad no es lo primero que marcha claro o sea ni bien tienen un problema es así chao eventos chao eventos chao fondos chao nada entonces realmente es como es una cosa muy de guerrilla tener proyectos de aquí cada vez hay menos los días no son buenos pero es una cosa circular porque si es que el venue no tiene sonido me toca alquilar entonces alquilo pero para alquilar tengo que llenar el fucking venue si no tienen deudas si no tienen deudas pero la gente no tiene plata porque por lo que me costó alquilar me toca cobrar 20 dólares la entrada y ya es como luego yo digo brother yo cuando estaba en la U 20 dólares para un show era como mi bella loco me cagando con esto como toda la semana me cacho y es así o sea como que realmente es muy precaria la situación cultural acá y es difícil también en el caso suyo que necesitan más infraestructura para montar un buen show como luces si no hay luces alquilar las luces entonces no se por eso nuestros espectáculos no es sostenible la única forma que ha sido sostenible es hacerlos nosotros claro o sea como producir con nuestro equipo nuestros propios shows o sea digamos ahorita estamos proponiendo Supernova que es una serie de fiestas que estamos arrancando con el mar como justo de electrónica más latinoamericana y de incluir así live sets y DJs y cosas que nos gusten vamos a hacer la primera ahora y es eso mismo no así como producirte todo o sea como levantar los fondos empezar a mover las cosas conseguir el venue contactar con los otros artistas y es así como uno o sea hay un trabajo súper fuerte detrás de de todo lo que lo que al final uno va a ver y es frustrante porque no siempre puede ser como uno quiere porque te sale carísimo luego las entradas son impagables como aquí la gente se da muy poco la mano también dentro de de ese entorno como como que creo que de alguna manera hay cierta desesperación de como todos queremos salir que que a veces nos jalamos las patas entonces nada nos une realmente ajá siento que igual como en nuestra generación es más fresco como ya hay un poco más digamos de hermandad de hermandad así de como de de valorar mucho el trabajo del otro decir que bueno que bueno que es este man pero aún así no hay ni siquiera como como un gremio sólido es como todos los músicos y todos los proyectos más que en la literatura o en la danza hay gremios claro gremios muchos más sólidos que el sector musical que yo no sé qué pasa pero es nos drogamos mucho puede ser puede ser mucho o sea puede ser que hay un ego no sé loco yo creo que hay un ego de buscar justo eso salir que funcione más allá de expresar ya ni siquiera sé si es ego loco es como desesperación ya ni siquiera es como porque puta si hubiera reconocimiento al final si es que una banda sale salimos todos o sea si es que alguien lo logra lo logran todos o sea es así de fácil así funciona en cualquier lado si abres camino ese camino lo pueden caminar otras personas me cachas pero aquí más bien haces algo que te va bien y dicen bueno este mañana necesita ayuda así o como no ya la tiene hecha ya ya tuvo una buena idea en vez de hacer buenas bases sólidas claro ya estaba pasando pero pandemia nos destruyó a todos estaba pasando loco sí 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 había una cosa que ya estaba sucediendo se sentía era focazo hubo una recesión súper fuerte daba ganas como de apostarle o sea quiero llegar a estos festivales de este año sí o sí y por las bandas y como este trip de hermandad de bandas así claro que bien que estos manes se vayan y toquen acá así como una que se quebró hasta esta cosa de sí se puede cacho así como sí que se puede siempre se podrá es que sí lo que yo siempre he visto es que tuviéramos de esa identidad de que se hay en el en el hincha en hinchar por una huevada por una banda por unas bandas por una movida y eso es súper raro porque en el mundo en general sí funciona así o sea claro digamos una banda colombiana yéndote aquí al lado se va de gira con la plata que hizo llenándose todos los venues en su ciudad me cachas claro o sea como que porque tienen su fanaticada porque tienen una cosa o sea que bestia aquí la gente tiene un complejo muy fuerte con lo que se hace aquí y ese es un problema muy grande que es como ni siquiera tiene que ver con una cosa de acceso a nada cachos porque le pasa al aniñado y le pasa al manchi cachos así como que es esta cosa de 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 ya hasta ni escuchar la música porque es de aquí o sea vos no sabes lo común que ha sido durante toda nuestra carrera que digamos del cumplido o sea no parecen de aquí que el hijo de puta si te cachas como que que loco esta banda no suena de acá y es como que yo pienso y digo para mí la música ecuatoriana o sea veo a mi alrededor y estoy rodeado de gente como tan genial y no sé o sea los 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 a nieves a compositorios así de la puta madre que digo le dan tres vueltas a a muchos proyectos que he escuchado de afuera que se mueven y están girando le dan tres vueltas me cachos y es como que de repente es así como este desprecio no de ajá ah no parecen de aquí como que cague pero su música no suena ecuatoriana y es como como que hay una vergüenza ajá es como que aquí la gente no se quiere identificar con el ecuatoriano ajá directamente eso pero es 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 absurdo es absurdo porque hay música increíble o sea eso es lo que a mí más me duele como la historia musical siempre han creído que somos de México ajá por ejemplo ajá siempre así siempre la gente de aquí no tenía idea que ustedes ven aquí soy su fama hace rato que hijoputa así y así te das cuenta de cómo no se mueven las cosas porque ni la gente de acá sabe que eres de acá como que es raro es súper raro qué complicado loco y cómo han ido cachando ustedes a dónde irse porque también se fueron a Europa creo que cuando regresaron de Europa fue la última vez que nos vimos con vos realmente ha sido como muy complicado eso por este mismo hecho porque digamos en ese momento fue como una apuesta súper buena porque se pudo ir cachas fue así como a ver vamos y hagámonos unas fechas y hagámonos una gira y de uno pero es como que ahora estamos en una situación en la que incluso eso de querer como aspirar a salir y estar constantemente yendo porque Ecuador es uno de los países que tiene los músicos aquí salen más que los músicos de otros lugares pero es porque si no te mueres de hambre si no tocas en otro lado en algún punto la escena se te va a quedar corta porque no existe te quemas te quemas tocas dos veces al año y ya es suficiente porque ya hay muy poca gente que consume entonces realmente este tiempo ha sido como súper duro porque hemos estado súper ahí conmovernos o sea porque hemos internacionalizado digamos el proyecto desde el inicio nos piden en bastantes lugares como que nos escuchan bastante afuera pero ya el simple hecho de ir siendo ecuatoriano y viviendo aquí y con estas limitaciones es a veces imposible o sea si uno tiene una familia muy adinerada si eres como Esteban y yo que estamos sacando la huevada con nuestro equipo y con nuestras cosas igual intentando siempre hacerlo pero me cacho pero claro o sea de repente te empiezas a golpear muy fuerte porque es como que una vez se siente que lo tiene todo pero simplemente el hecho de estar aquí hace que no pase y es otra realidad entonces también como todo esto de proponer algo que sea más latinoamericano incluso y que envuelva más esta unidad entre nosotros como ecuatorianos y entre todos como latinos nos parece súper importante claro es una parte de tiene que haber eso también y lo bueno es que de alguna manera también la música latinoamericana evidentemente ha tenido un auge brutal por el reggaetón y por y por la cultura que 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 ahora el mundo digamos tiene mucho más del ojo sobre latinoamérica que en otras cosas sobre lo que pasa acá entonces eso está bueno porque sí creo que hay una ventana más grande a que a que a que la gente en otros lugares pueda también entender mejor incluso lo que estás haciendo pero ajá o sea sí siento que también es un momento en el que es como súper difícil crear movid porque sí o sea ecuador es un país como muy estático loco y en general es como yo me acuerdo antes votábamos presidentes por menos me cachas y es como ya desde hace un tiempo que estamos cómodos la gente entra una comodidad extraña en un punto que es así como que estoy cabreado pero no digo nada no salgo no sí no hay como empatía y besos argentinos en cambio sí o sea les pagaron 15 días después de eso están con mi cacerola así no claro loco aquí deben meses y es como esta cosa te quedas en la quietud es como que bueno claro esta huevada de como bajar la cabeza y aceptar la situación como es que ha venido siendo ya desde la pandemia mucho más intenso aún o sea de repente es como quieres lanzar un disco quieres hacer un concierto pum toque de queda pum hay luz militarizan la ciudad cortes de luz matan al al candidato a la presidencia o sea no hay como planificar a largo plazo aquí no que de verdad loco como como uno haciendo una huevada que es como tan volátil como la música en un lugar como este requiere una valentía muy cabrona y unos huevos muy grandes porque en un punto te vas a ir a carajo o sea en un punto en un punto te vas a ir a carajo nada va a funcionar o sea te van a caer las fechas y ya no te vas a poder ir a tu gira porque los tres conciertos que tenías para esta huevada se cayó porque el man decidió cortar la luz porque este presidente decidió es un dominó de mierda esta huevada y encima más es como uy brother que horrible es horrible es terrible es que hace un rato hace unas semanas un pana baterista que está saliendo así como está empezando la U o está como a la mitad me dijo oye loco y como se hace uno para no darse con ese techo que es de Ecuador porque el man está haciendo su proyectito pero se ve o sea ya es como evidente ver a las bandas que te gustaban de chamo como se dan contra esa huevada durísimo durísimo hasta el pelo se les cae a los manes porque es un estrés terrible que si sobrevive la banda es un milagro porque si no se separan cachas el mismo medio hace que se muera es súper común lo común aquí es que una banda desaparezca ustedes creen que en lo que han vivido puedan cachar que cosas hace que puedas evitar este techo focazo que es aquí yo creo que es inevitable o sea lo único lo único que puede hacer es mudarte si quieres que sea así que no te topes con eso ustedes creen que ya se han dado con ese techo así y sí sí es que es muy temprano muy obfuscados aquí ya hemos estado meses meses no sabemos entrar en depresión absoluta por hacer lo que hacemos es como algo que no debería pasar cachas trabajar así 12 horas al día en un disco que luego no te sirve nada en tu país que nadie te reconoce que nadie lo valora ni siquiera es como dices claro y uno ve las bandas y dice ah que chéver unos manes que se suben a tocar ahí y toda la cosa pero atrás de eso claro atrás de eso como el tiempo que pasas en el estudio llorando 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 porque además o sea hacer un disco cuesta mucha plata sí es una verga cuesta muchísima plata aunque tengas tus equipos sí por suerte estamos en una nueva era el tiempo es dinero me cacho y sí o sea digamos nosotros el año pasado como dice el mar trabajábamos 12 horas todos los días loco todos los fucking días sin oficina que nadie nos 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 dé un centavo por eso me cacho como esperando esperando y esperando a que salga algún show y de repente se caen las cosas de repente ya no existe eso es simplemente el sistema el ecosistema cultural no se sostiene pero lo extraño es que como algo tan lógico parece ser como ininteligible para el gobierno aquí me cacho es como no entienden ni que la cultura es una necesidad básica es como salud social es desahuevada me cacho es como ir a ver un concierto te puede sacar de un hueco así me cacho y aparte de eso como cómo funciona el ecosistema económico de la cultura o sea lo que tiene que haber para que se sostenga o sea no claro que es lógico incluso uno piensa y dice cómo estás haciendo esto pero 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 parece que no se dan cuenta o sea parece que de verdad nos quisieran extinguir cacho es poco porque yo también sí comparto eso de que si nos extinguimos ahí sí pueden estar vendiendo Ecuador a China o Estados Unidos y la identidad se va a perder loco o sea lo único que puede mantener vivo eso son estas huevadas cachas la gente que hace por querer hacer cachas porque reconocimiento y plata no aquí eso es una cagada de entender y de darse cuenta cuando estás soñando cachas porque eso es lo duro de este país hacer artista aquí es de soñador ajá y es seguir en esa o sea tienes que seguir soñando y seguir porque eso de mismo soñarte te ayuda a verte en plataformas y hacer que llegues a tocar Europa que vayan a Colombia a tocar entonces es verte en otros lados es soñar distinto creo que eso es lo que toca ahorita en estas épocas y siempre estar como que con la mente ahí también como siempre tratando de como resalto también en todo esto como me pongo al level de las bandas de afuera que me gustan como como llego a esos lugares así con lo que con lo que hay aspirar a mucho más produciendo nuestros propios shows grabando nuestros propios discos como queremos que suene y se vea y ya solo tiene que ser así claro es impresionante que en Ecuador y eso hace que resaltes claro en lo demás también la mayoría de las bandas se autoproducen aquí como productor musical aquí aquí no pasaba tanto esa bebada igual aquí sí pasaba muchísimo esta nota de vamos al estudio o sea la camada de gente que se autoproduce creo que pasa bastante es nuestra generación es nuestra generación las bandas que salieron pero digo esta cosa de ya medio todo do it yourself así como claro vos eres el que compone el que vende el que ingenierea el que graba el intérprete el mande marketing que tiene como todas las huevadas es como si no logras cubrir eso nosotros hemos tenido la suerte de con el tiempo ir construyendo un equipo que está atrás también llevando esas cosas pero eso no es una cosa que le pasa a todos los proyectos aquí tampoco cachos o sea es difícil crearte tu propio ecosistema que debería existir debería existir por default es que no lo deberías crear debería haber no sé la productora que te diga a ver yo te armo esta gira por acá y es que hay un full man es que hay un nuevo bandas claro o sea es así como que la gente que tiene las posibilidades ni siquiera lo ve como un negocio por obvia razón pero es que no existen los otros campos justamente por eso porque ni siquiera hay el rubro o sea que digas chuta no soy por ahí no soy un buen músico lo que sea pero amo la música que puedo hacer me vas a ser manager de un universo chao cero 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 vas a pasar intentando vender un proyecto en un lugar en donde no les interesa ni siquiera escuchar la música solo te voy a decir cuántos seguidores tienen o te van a escuchar una vez y después va a ser como tazo repetido eso es algo que sucede aquí o sea como creo que hay como lugares increíbles que han abierto espacio a que la cultura se desarrolle pero también hay muchísimos lugares en los que solo te tienen ahí para vender vieles me cachas como el mismo espacio público loco hay lugares donde uno pasa y dice loco aquí una tarimita que antes pasaba tanto es focazo loco hay muchos lugares así que están desperdiciados loco o sea son cosas que antes pasaba full antes salía y había un concierto en la Carolina y decías hay otro en Comandá vamos y cada fin de semana pasaba algo de ese estilo entonces si es durazo como cachar que herramientas vas agarrando como proyecto para poder moverte en ese ambiente hostil recién subió ayer o anteayer el Raúl Molina diciendo un video super crudo de lo que pasa que creo que es una justo una sinergia de todo lo que nos está pasando a todos que es super hostil y que hay que como tú dices tener así puta super bien puesto la idea de lo que quieres plasmar y entender que a veces el simple hecho de ya plasmar y de tener tu disco es en realidad el fin tienes que verlo como el fin y no tratar de ver que chuta eso me va a llevar a tal lugar o me va a salir a tal festival porque eso te deprime loco o sea si no estuviésemos en esta hora era tan tecnológica claro sería más cagado no podríamos hacer nada imagínate en los noventas no podríamos hacer nada o sea estaríamos hiper cagados viendo como hacer que la batería y la guitarra no funcionen de alguna manera pero ya igual ser hijos de la pandemia nos permitió también el do it yourself amor ajá ajá de vuelta el punk es lo que toca o sea es lo que toca y mientras más lo hagas va a ser increíble hasta que ya te comiences a cuidar con gente afuera y eso también te pone al siguiente level claro eso es como el único consejo que de hecho creo que funciona para la gente que de verdad está empezando como como en serio llevarlo así o sea como de verdad si hay que saber que hay una bebada que hay que entregarle la vida ¿me cachas? pero llevarlo así también con ese corazón y con eso eso le da un peso fuerte a la música que a pesar de que parezca que no importa dentro de este contexto si importa para la música y al final eso es lo único importante cachas dentro de toda esta bebada como la música ¿qué haces? cachas porque no por querer salir no loco deberías hacer reggaetón para salir de aquí o pa 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 en realidad al final la buena música es buena por así esté grabada con una guitarra y voz es una buena canción siempre va a seguir siendo una buena canción así como una mala canción va a ser una canción de mierda aunque le metas cien mil dólares de producción entonces como sí sí como apropiarse un poco más de de nuestra cultura musical que es muy rica loco la música y los artistas ecuatorianos hay muchísimo de donde inspirarse hay mucha gente muy sensible muy increíble que hace cosas muy arrechas como seguir esa tradición también como como de alguna manera tarde o temprano se va a notar me cacho sí yo también creo eso la anterior semana hablaba con el Ricardo Pita y estaba viendo full entrevistas del man que el man justo decía una cosa que yo me identifico full que la mejor música y la música más innovadora en cómo está escrita cómo está compuesta el man sí cree que está aquí que simplemente no ha llegado este ojo que va a notar lo mucho que ya suena en este lugar justo en cositas loco en maneras de sonar incluso en nuestras mismas limitaciones eso creo que también ha hecho algo que creo que en otros países ya no hay o ya no pasa este entusiasmo por el simple hecho de hacer y hacer música como menos convencional que es algo que pasa full en Ecuador no hay nada no hay un purismo en la composición de nadie ni de los poperos todos los proyectos son muy bizarros todo está muy fusionado entre todos todo es así como todos tienen como muy su esencia y muy su cosa ahí como bien metida que nunca has escuchado algo como eso claro o sea nunca has escuchado algo como Mileto nunca has escuchado algo como Lola o sea es así como todas estas huevadas que de verdad hay una entidad que trasciende muchas cosas tenemos una sensibilidad a la música interesante claro focazo oiga sí chucha que del puto es poder hablar con ustedes loco quería para medio ir acabando y cachar que que planes tienen ustedes ahorita como le ven a Mil como ven la salida de su segundo disco también que ha sido como o sea sus discos han salido en momentos conflictivos focazos loco que es que creo que en realidad ya los discos que salen a partir de la pandemia han salido de manera conflictiva pero los suyos son justo hijos de esa nota sale de la pandemia nace del meterse a componer en la pandemia este otro disco en medio de paros en medio de estados de excepciones cambiando a presidente y todas estas cosas se influencian un montón y también creo que te ayudan a ir viendo hacia dónde va el tercero y qué quieres hacer con el tercer disco o si es que va a haber un tercer disco incluso o si quieres lanzar por singles no sé todas estas cosas que a veces uno piensa que capaz aquí no funciona tanto y ya pensar en no sé me monto el videoclip capaz ya no me funciona hacerme un videoclip tan aniñado para moverlo acá entonces cómo le ven ustedes a miel en ese punto lo ven así en un momento crucial de igual en la composición y en la movida de cómo lo van a vender para poder un poco evadir justo lo que estamos hablando que es este techo o sea lo bueno es que ahora ya con el camello que hemos hecho ya la internacionalización está pasando o sea como que ya ahorita la mira de la banda es salir de aquí con nuestra música o sea llegar a más lugares hacer la gira latinoamericana es como nuestro gol del año eso es algo que queremos y tenemos que hacer y es básicamente llegar o sea hay que ir llegando cada vez que vas posicionando también el proyecto vas teniendo como un poco más de agarre y de oficina y de todo y contacto sobre todo ya te ve más gente y todo que es más fácil llegar a los lugares sigues siendo cagado por las visas por los los pasajes carísimos y todo pero o sea creo que en el momento de ahorita de miel es si no salimos con esto aquí nos vamos a morir hemos llegado ya a ese punto si es que no estamos afuera aquí no nos va a pasar absolutamente nada más ya hicimos lo que hoy en día se considera como ya el éxito que es así tocar en los cinco venues de Ecuador ya decir chuta y ahora ya estamos en ese punto ya queremos salir ya sí y ya hablando un poco más de digamos nuestra música también estamos en un momento otra vez de generación de degeneración de degeneración otra vez de generar como como nuevas nuevas nuevos sonidos o sea se está redefiniendo otra vez como la la sonoría de donde va y también estamos abriéndonos un poco a a trabajar con otros artistas gente de aquí gente de afuera como hacer colaboraciones sí o sea como empezar a ver qué resultados tiene nuestra música en otros contextos con otras voces con otras cosas y y sí o sea también sí creo que que lo que se viene es mucho más ambicioso en ese sentido entonces realmente como creo que la motivación esta de movernos de intentar entrar en otros en otros escenarios y en otros circuitos también tiene tiene mucho que ver con que esto se sostenga que podamos darle de verdad el lugar como a las ideas ¿no? y a las propuestas que uno se mata haciendo todo el camello las horas exactamente creo que realmente al final confiamos mucho en nuestro potencial y a pesar de las de las subidas y bajadas que te presenta este lindo país como como que realmente sí sí seguimos con la misma consigna de de realmente irnos para arriba con algo diferente y y cada vez se solidifica más también poner el de Ecuador más en la mira total no existimos es terrible o sea igual vas a Colombia y todo obviamente nos cachan pero por ahí ya vas a Argentina sí Ecuador good bananas good bananas pero pero sí ay que caiga locos que bacán poder conversar con ustedes que bacán verles que bacán escuchar lo que han estado haciendo ver justo su su crecimiento su envejecimiento también es focaso porque éramos muy chamos cuando nos jangueábamos éramos unos niños loco y sí descubriendo la vida y es full foco tener una conversación de 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 estas huevadas de donde vivimos y de nuestro camello loco porque es nuestro camello entonces es es full foco porque como decimos no hay un gremio pero estamos encerrados en una oficina hecha verga que se llama Ecuador todos los músicos y estamos camellando bajo las mismas condiciones y y eso nos hace compañeros a todos loco y sufrimos las mismas huevadas y hablar con ustedes de esas cosas a los años de encontrarse y poder conversar de eso es reconfortante porque sabes que también todos estamos buscando eso como mantener el sueño y a mí me alegra full que ustedes estén eso produciendo ambicionando que creo que es algo que tú dijiste que ser más ambicioso es algo que a veces este país nos caga un chance con las propuestas que nos imaginamos o las ideas mismos se frenan por estar acá pero ser ambicioso creo que es algo que también mantiene el motor andando gracias a ustedes también por hacer su música que bacán que la compartan que bacán que busquen esto de generar su propia identidad latina que es algo totalmente necesario totalmente útil en estas épocas también para que la gente sepa que es de un lugar también que cada vez es más difícil con las redes con la inmediatez es súper difícil saber qué te gusta qué en realidad eres que es algo que no sé las personalidades cada vez son un poco más volátiles de las personas y tener esto poder definirte como algo y crear algo nuevo es algo bien bacán y algo para valorar un montón ñañitos algo que le quieran decir a la gente que le ve y le escucha nada gracias gracias por la invitación increíble ñañitos grandes dilemas grandes ideas grandes vidas gran vida ñaño gran vida bro este nada gracias y ¿cuándo sale esto? en dos semanitas ah entonces iba a promocionar el show qué pero sí eh consuman local escuchen música local vayan a conciertos apoyen unámonos agradezcan a la gente que fue entonces al show gracias a toda la gente que cayó estuvo increíble la pestaña fiestota aún no nos recuperamos disculpen por cualquier cosa disculpen por cualquier cosa qué recho yañitos oigan gracias por caerse qué hermoso qué bacán conversar con ustedes hermosos gracias a ustedes también por ver por escuchar a los que están en el spotty vayan al youtube los que están en el youtube vayan al spotty recuerden que esto no es una entrevista esto es una conversación esto fue dilemas ideas y vidas nos vemos la próxima semana pilas chao buena buenos dilemas buenas ideas y buena vida vaya vamos a ver g lo a a a a 22 c a a a a Gracias.